...con el señor Felipe Saavedra del Santiago Pepe Teclado. Se prepara el 63 Canto Ornario, 65 Radecki, último. Resultado de Good Conquest Valmar. En su primer recorrido, 0 puntos por recorrido, tiempo 59 segundos, 75 centésimas. Castilla con 2 puntos por exceso de tiempo, finaliza la primera fase con 2 puntos. En su primer recorrido, la primera fase con 3 puntos. Gracias por ver el video.